Una cosa nunca antes vista está ocurriendo en Chile. No sabes lo fuerte que eres hasta que la vida te pone a prueba. Ahora valora lo que tienes, sonríe y disfruta de la vida. Es maravilloso. Una niña de 14 años ha pedido morir para no sufrir más. La misma niña que apenas el año pasado, reuniendo todas las fuerzas que su débil organismo le permitía, se paró en una esquina y le entregó una nota escrita por ella misma a cuanto transeúnte desconocido pasaba. Hola, esta soy yo, la que te acaba de dar este papel. Sufro de fibrosis quística y para poder seguir viviendo necesito un triple trasplante pulmón, hígado y páncreas. Mi único sueño en la vida es vivir. Un año después, Valentina Maureira está todavía más débil y ya no puede salir a la calle. La valiente niña que ahora, después de pedir la eutanasia, nos conoció en la habitación donde grabó el video que ha dado la vuelta al mundo. Estoy cansada de vivir con esta enfermedad y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. Ella reacciona y decide luchar todavía más contra lo que dicen es una segura sentencia de muerte. Lo único que necesito es cuando tú me digas, yo te empiezo a grabar si te sientes. Las cámaras de televisión están prohibidas, por supuesto, en esta cara clínica. Solo un celular hemos podido meter, con la ayuda del papá, a la habitación de Vale. ¿Cómo te sientes ahora, después de que tu video se ha visto en todo el mundo? ¡Espresionada! ¿Por qué? Porque de tantos llamados, o sea, todos quieren saber por qué hice ese video. Me llaman a cada rato, después me ven las noticias. ¿Por qué hiciste ese video? Estaba cansada. Estaba embarazada y ya no aguantaba más. ¿Qué no aguantaba más? Con la respiración difícil, Valentina nos cuenta que una tarde sola se grabó y subió ella misma el video a YouTube porque estaba sencillamente harta del dolor. 12 años de pinchazos de agujas desde que tenía 2 años. Cólicos que la hacían llorar durante horas en los últimos 6 meses en que está internada. Cansancio crónico. Hoy, sin embargo, luce una leve mejoría. Después de su pedido, en el video, la visita de Michelle Bachelet, una hora antes que nosotros la conociéramos, la ha alegrado. Tengo entendido que has ganado 4 kilos, ¿verdad? Sí. O sea, estás un poquito mejor. Sí. ¿Sabes qué me da la impresión? ¿Vale? Que tú te vas a curar y que cuando tengas, no 14, sino el doble, 28, vas a viajar por el mundo a decirle a los niños con el problema que tú tienes que sí se puede salir adelante. ¿Te gustaría esa idea? Hace unas semanas a la habitación de Valentina llegó también, para darle fuerzas, el entrenador de la selección de fútbol en Chile, Jorge Sampaoli. Él, en el último partido amistoso de su selección, aconsejó a sus jugadores que salieran a la cancha con un lema inspirado en el drama de la pequeña. Ahora, entre todos estos hinchas, el principal de Valentina es, claro, su papá. ¿Puedes decirle algo a tu hija? No, puedo decirle que la amo. Sí, es mi súper héroe. Es mi súper héroe el que me superó como hija. Me superó, imagínate, en 25 horas todo se dio la muerte al mundo. Y yo que estoy de 24 años me ganó. Me superó. En 14 años. En 14 años. ¿Qué quieres decirle a tu papá que lo tienes acá presente? Que lo amo también, o sea, tenemos una conexión de padre e hija muy impresionante. Y hay que seguir luchando, no más, o sea, como familia. ¿Ya no quieres dormir? Aún no lo sé. Ya, papá. Dios te guarde, vale. Dale un besito a Perú. Pero no quería decir que no puede. Ok, cuídate. No quiere decir que los papás, mandan regalos, que los papás ya se han unido y luchen desde chico. Si tienen un hijo como yo, con fibrosis, muérdense. Porque si no te mueves, te quedas ahí mismo. Gracias. Ha sido una visita breve, pero bella. Antes de irnos, la pequeña nos pide quedarnos 30 segundos más. Nos sorprende saber que quiere usar el mismo celular con el que una semana antes había pedido su muerte, para ahora darle un mensaje al Perú. Soy Valentina Maboreira, tengo 14 años, ¿cómo me conocen? Y bueno, le quiero dar las gracias a Perú, porque me han apoyado mucho. Dale las gracias a la presidenta también, porque hoy se hizo presente. Estuvimos charlando hoy día. Y nada, que me sigan ayudando y que me sigan apoyando, porque tenemos que salir adelante. Un beso. Un beso a todos los peruanos allá, a todos. Saludos a todos allá. Gracias por el apoyo.